La resolución que le dieron fue, se acaban de hablar, que gracias ya le acaban de dictar alto de formal libertad. Y al compañero ya, el compañero CMI, en estos momentos está ya dejando al Cerezo de Nayarit para ser liberado, gracias a la intervención que de una manera el Poder Judicial ha dictaminado una sentencia a favor, y que bueno que no esperábamos más que eso, porque nosotros sabemos realmente, desde el principio nosotros teníamos la plena confianza en la justicia, tal como CMI lo predijo dentro del penal cuando envía el mensaje, que él también creía en la justicia, creía en el gobierno, y en ese sentido nosotros todavía podemos decir con mucho más razón la confianza, y que siempre hemos trabajado de lado, siempre tenemos fe a la justicia, y que en estos momentos, gracias a que se ha determinado esa libertad, lo que nosotros anhelábamos bastante, porque el compañero es 100% inocente, y además él sabe que todos los medios, y además el gobierno del estado, sabe que la comunidad indígena Santa María de Ustula siempre va a estar a favor de quien haga justicia, a favor de quien vele, por los intereses que la ciudadanía requiere. Yo creo que es una parte fundamental, y agradecer también al Poder Judicial que haya terminado esta sentencia, que efectivamente no se equivocó, es una persona leal, y gracias estaremos pendientes en lo posterior, a ver qué va a determinar la asamblea, solamente esperamos eso, esperamos de que nuestro compañero llegue con bien, y vamos a seguir con nuestro plan de trabajo.